¡Pipo! ¡Pipo! ¡Aquí el disco! ¡Pero ahí, mi hijita y la cita! ¡Ey! ¡A la República Dominicana, Jessica! ¡Cow, cow! ¡Cow, cow! ¡Cow, cow! ¡Ey, eh! ¡Con chisterita, con chisterita! ¡Ah! ¡Con la sabrosita! ¡Con que estamos! ¡Ah! ¡Mueve la cita! ¡Ay, pableto y su mente de la tira! ¡Ay, mi querido! ¡Ey! ¡Y suele, suele! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh! Everybody. ¡Ponga la campanita! ¡Ponga la campanita! ¡Ponga la campanita! ¡Ponga la campanita! ¡One, two, three! ¡Go! ¡One, two, three! ¡Ey! ¡One, two, three! ¡Ey, eh! ¡One, two, three! ¡Oh! ¡A la República Dominicana! ¡Como dice la lonesia se jugaron! ¡Everybody crazy time! ¡Ey! ¡One, two, three! ¡Eh! ¡One, two, three! ¡Eh! ¡One, two, three! ¡Eh! ¡Bensabe! ¡Ey! ¡Stephano! ¡Ligan ahora aquí fascinar! ¡This is la crazy time! ¡Ey! ¡Brenge, Belége, sitúen! hay que cambiar más ay Dios mío, merengue, merengue suave, suave, suave latito a ladito, ladito a ladito relájate, relájate merengue, merengue merengue, merengue merengue, merengue merengue, merengue, merengue merengue, merengue, merengue merengue, merengue, merengue 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 ¡Qué relajo! ¡Viva la voz! ¡Oye! ¡Vale, dale swing! ¡Sin! ¡Ay, Dios mío! ¡Sin! ¡Sin! ¡Con perdidas! ¡Pap, pap, pap! ¡Voy a la salera! ¡Tenamiento de ti, Dios mío! ¡Right, del lado! ¡Right, del lado! ¡Right, del lado! ¡ 새로وم, ay! ¡Pure la voz! ¡Un salario! ¡Sin! ¡Foder un telapema! ¡Tenamiento de ti, Dios mío! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Le, dale, dale! ¡Rái, ¡� Ste, Dios mío! ¡¡Vale, barrón! ¡A a va! ¡Espéis, ¡ves, semb 40! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!